Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Como debe ser, llegó la hora del Bochinche. A cargo del ministro del Chisme y la ministra, los CEO del Chisme. Adelante. Adelante. Cuente todo. ¡Orden de arresto! ¡Ay, Dios mío! No te asustes, no eres tú. ¿Qué? Don Omar. ¡Ay, Dios padre! Bueno, esto fue el fin de semana, señores. ¿No entendí eso? ¿En serio? Sí, yo también, porque al principio yo decía, ¿pero por qué? Y lo veo libre. Y de hecho, él mismo colgó en sus redes que él está libre, soberano e independiente. Sí. No, lo que sucedió fue lo siguiente. En diciembre, vamos a empezar incluso más para atrás. En diciembre, a principios de diciembre, exacto. Había una vez, chuin, ahora vamos al recuerdo. En diciembre, a principios, se supone que él tenía que presentarse en Bolivia. ¡Oh, Bolivia! Entonces, pues resulta, pase y acontece que eso no sucedió. Ajá. Razones ajenas a su voluntad, bla, bla, bla. Bueno, y se movió el concierto para ahora, para enero, ¿verdad? Ajá. 19 y 20 eran los días del concierto, o sea, jueves y viernes. Resulta que cuando llega el día del concierto, entonces, oh, cáspitas, don Omar todavía no ha podido llegar al país porque, según lo que explica él y explica su equipo, había un avión, un avión privado, que era donde él se iba a mover. Cuando lo alquilaron, le cambiaron el avión. Entonces, parece que él no confiaba como en la potencia del avión, si podía llegar allá, o sea, como que no se había revisado. Porque Bolivia queda. Porque llega, o sea, llega. Porque Bolivia queda geográficamente como muy alto. Exactamente. Y sigue como problemático, llega Bolivia así. Entonces, era un avión que no se había revisado, según él, o no tenía él la confianza de que, tú sabes, y está en su derecho, porque cualquiera no se quiere montar así, tú sabes, para probar. Y su hermano. Pero no se puede montar en algo que no está seguro. Bueno. Bueno. No te monten en algo. Venga a ver una cosa que tú no estás seguro. Lo dijiste tarde. Porque después de tu estar arriba. Después de tu estar arriba, yo creo que te quiero. Ya, resuelve adiós. Ya estamos aquí arriba. Cuando eso empieza a caer. Tienes que estás seguro, es lo que te sube. Si te sube sin seguridad y te cae. La insuperable, eso sí. Poema tuyo. Ella lo dice. ¿Es qué? Que cuando ella se sube. Hasta que no se apaga. Hasta que no vea el combustible. Hasta que no se vea la misina. Dios mío. Hasta que no aterriza, no se va. Para que sepa. Bueno, entonces, en este caso, por esa razón, dijeron, no puedo llegar ese día, dice don Omar, voy a llegar un día después, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero, el hermano de don Omar, que es también su manager, se quedó él como garantía. En este caso, lo apresaron como garantía. De él sí se va a presentar, porque entonces en Bolivia comenzó. Hubo un revuelo, señores. Porque hay personas que se mueven de diferentes lugares. O sea, es como que aquí en Santo Domingo hay un concierto y vinieron de Santiago de la Vega. Entonces, son personas que llegan quizá el mismo día para ir a su concierto y se van a devolverse el mismo día. Se le ganaban dos veces. Entonces, exactamente. Oh, buen punto también. Pero, en este caso, esa fue la excusa. El hermano dijo, él va a venir. Incluso me quedo aquí en garantía. Y eso sí sucedió. O sea, ya don Omar llegó. Incluso dio el concierto. Está bien. Aquí hay imágenes de él durante la presentación. Y entonces él mismo dice, estoy libre. O sea, yo estoy aquí, estoy libre. Yo creo que... Tú sabes qué pasa, Ivonne, chicos. Cuando una persona es reincidente y ha adquirido una conducta... Es que está legal cuando es residente. Sí, exactamente. Ya tiene ciudadanía. Reincidente. Cuando es reincidente en una conducta y se ha ganado la fama que tiene don Omar de complicado. No muy buena. Por su personalidad complicada, esto se traduce en incumplimientos regularmente. Que no va porque se le enfrió un dedo o porque soñó que un pajarito le dio un aletazo. O sea, desafortunadamente, don Omar tiene que cuidarse mucho. Porque él está hace un buen tiempo en un momento muy sensible de su carrera. Tiene años en momentos sensibles. Años es poco. Y esto lo que hace es reconfirmar lo que tanta gente en diversos países ha explicado y vuelve y se la da Darianqui. Que es indisciplinado. Exacto. Que no prevé, que no se planifica, que no es organizado. Pero ahí mismo, yo también leí que Sayo Guileno se estaban detenidos también con ellos. Sí, también. Son los piquilados de Puerto Rico. Mire, mire, mire. No, 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 no. Los piquilados de Puerto Rico. Manolo. ¿Pues un dúo o los piquilados no? No sé, claro. Los piquilados son dos entes. Claro. O sea, Guileno no sería Uzi y Yandel y luego la set de la E. Sí. Es como el orden de Eru. Es el ranking, es el ranking. La verdad, eso no es nada. Dame el daño. Señores, y nos vamos a un bochinche. Ay, Dios mío. Fortimán. Déjalo allá, perdón, míralo allá. Y él puso, aunque digan que soy, anoche en La Paz, Bolivia, disfrutando de la libertad. Y hoy en Santa Cruz, porque eran esos dos lugares, exacto, que se iba a presentar en camino, a seguirlo haciendo. Documentarse no cuesta. Y solo toma tiempo. Solo toma tiempo. Y puso un porquito. Exacto. Porque lo que pasa es que, bueno, es que a don Mamá le gusta el bochinche, el bariquistén. Sí, a él le gusta el bariquistén. El bariquistén que se ha armado, señores, por el problema que sucedió, lamentablemente, entre Yailín Lamas Viral y May Félix Fogón, en un salón de belleza, ubicado en una plaza, ha generado muchísimas versiones. Sí. Yo estuve escuchando a Luis Nicol Porán, que fue de las primeras personas que llegó después del momento, y me dice, y él decía, que tanto la versión de Fogón como la versión que le dio Yailín, que estaba ahí, corroboraban. Pues, ¿qué pasa? A mí me llegó una versión nueva. Ay, ¿qué te dijeron? De alguien que supuestamente estaba allá. Ay, bebé, agua y tírala. Antes de esto se corre. Ay, Dios mío, córrelo. Sí, bebé, agua y tírala. Dale, dale valores. Entonces, Yailín le dijo, que tú no puedes estar hablando así de uno en las redes sociales sin investigar. Y Yailín le dijo, ay, tú no puedes estar hablando así, tú no me puedes estar hablando así de alto. Además, después dicen que uno es la maleducada y vaina. Además, si tú sigues hablándome así de alto, yo te voy a pegar un telefonazo. Y ella le dijo, ah, tú vas a estar así. Pues, ven, pégame el telefonazo a tu una mujer y pégamelo. Y Yailín le dijo, oh, está heavy. Y se paró y le dio de coco y de piña, galleta, telefonazo y de todos. Señores, para proteger la fuente, se cambió la voz modificada. Y se cambió la voz. Y la cambió. Pero según esa versión, según esa versión. Tampoco tú lloras. Más recuerdos. Más recuerdos. Ajogado. Una ajogadita. Según esa versión, o sea, la respuesta de May al momento que Yailín le cuestiona de por qué, por ejemplo. Habla de ella. Habla de ella y eso. Fue como un poquito altanera y por eso fue que se armó la trifulca. Que también muchas personas han dicho que por qué razón Yailín, por ejemplo, ve mal los comentarios de May. ¿Qué sucede? Últimamente May hacía comentarios muy atinados. Fogón. Nadie sabe quién es May. Fogón. Muy atinados con respecto a que no te lo teteo, que te embarazada y demás. Pero, cáspitas, si tú te vas más para atrás, hubo un momento en el cual hasta el mismo Luis decía, pero cada vez que se menciona Yailín aquí tú le entras. Y se hizo viral. Yailín no canta. Ayer no canta. Ayer no decía que Yailín no cantaba. Fue un cúmulo de... Entonces, quizás lo que a Yailín le llegaba no eran las opiniones positivas, eran esos momentos. Como siempre. Entonces, yo traigo a reflexión el asunto de que uno que hace este trabajo, uno tiene que tener cuidado, porque yo no puedo emitir un juicio sobre tu talento que afecte tu carrera. No, no, perdón. Hay cosas que no, porque hay cosas... Es la forma. El tipo, la forma. Porque yo te puedo decirte a ti. Yo te puedo decirte a ti aquí. Toki ya no canta, por ejemplo. Ah. En base al expertise que tengo y demás. Toki ya no canta. En vivo y su voz no se oye muy bien. En vivo no se oye bien. O sea, hay formas. Ahora, que tú echas tu mala palabra, que te sube. Hay formas. Yo te voy a decir la verdad, Juan. Yo no estoy de acuerdo ahí con que hay que... No, no, no. El comunicador que diga lo que le dé su gana. Si la figura se siente de alguna forma ofendida o aludido, usted tiene toda la vía judicial y todo lo que usted crea, para usted hacerle frente a eso. Yo sigo viendo, como una frecura de parte de Yailín, el hecho de que la ve en un salón y le pregunta. O sea, ¿tú eres Fogón? ¿La que estoy hablando de mí? Eso de alguna forma es una provocación, porque no lo está haciendo para decirle, ay, tú eres Fogón, mira, gracias. No, eso es una provocación. Mira, José, escúchame, escúchame, José. Lo que sí no estuvo bien es la agresión. Lo que no estuvo bien es la agresión. Perdón, perdón. La agresión. Déjame terminar el comentario. Para explicar, o sea, yo estoy en solidaridad con May, con Fogón, por el hecho de que hago el mismo trabajo. Y fueron tres. Pero te voy a decir algo. Y fueron tres personas contra ella, que es un abuso. Lo que voy a decir algo es esto, lo siguiente. Miren, lo que está mal es la forma. ¿Por qué razón? A veces hay personas que convergen conmigo, mi opinión, porque yo trato de buscar la forma de que no sea tan ofensivo. Entonces, a veces, cuando tú haces ciertas cosas, a veces pasas a la view, tú puedes provocar tu problemita sin necesidad. Mira, José, mira, una cosa es emitir una información y realizar un trabajo periodístico hasta de farándula. Salpicado de cierto... Picardía. Exactamente. Y otra cosa es una campaña. Cuando tú trasciendes más allá de lo informativo a lo personal, de lo profesional a lo personal, y cuando tú la aceras, los intereses de una persona de manera constante, eso no es periodismo. Pero yo no sé si en el caso de Fogón, me iba a decirme... Si fue constante. Yo no estoy hablando del caso particular de ella. Hablo de lo que dice José, que el comunicador puede decir... El comunicador que se respeta sabe que tiene sus límites. Obvio, exactamente. Ahí está la línea del respeto. Pero, por ejemplo... Ojo, no hablo del caso específico de Fogón y Jailín. Hablo en sentido general. Manolo agarra y dice... Dos meses dura diciendo... José Gordo, José Gordo, José Gordo, José Gordo, José Gordo. Si yo me encuentro a Manolo en una barbería, y yo voy y le pregunto a Manolo, Manolo, ¿cuál es el problema que tú tienes conmigo? Que tú vives diciendo que yo soy gordo. Y Manolo te responde, ¿no, hermano? Te puede responder. Por mí, ufarán. Pero eso es personal. Pero de ahí bajan las aguas. Si, Manolo te dice, porque me da mi ganea lo que tú quieras. Sí. Gracias. Eso fue el problema. Está bien, pero mi pregunta es una forma de provocación. Claro que no. No, jamás. Te voy a explicar algo, mira. Porque hay un escudo que están utilizando, y atención a todo aquel que estudió comunicación social, que uno se ampara en la libertad de expresión. Libertad de expresión no significa que yo tengo que lacerar el artículo 44. Ofender en tu expresión. El artículo 44 de la Constitución que te dice derecho a la intimidad. ¿Y qué dice el mismo artículo? Entonces... ¿Cómo tú puedes resaltar eso? Escúchame, escúchame. Yo no puedo, por ejemplo, tú no has visto que yo siempre digo, estoy en contra de cualquiera que se sienta a decir, y que el ranking de los más grises, el que se yo que... Porque eso es un juicio tuyo. Es como el CWLO. Todo el mundo tiene uno y opina. Entonces, en ese aspecto, en ese aspecto, tú emitir una opinión así. Porque tú, por ejemplo, emitir una opinión. Fulano no canta. Y si yo comienzo a buscarte todos tus defectos y a señalártelo, te vas a sentir mal. Señálamelo. Ah, pero... Entonces, el que quiere mambo, si tú quieres fuego, tú aguantas fuego, como le pasó a Nelfa. Nelfa le entró como la conga a Melia. Y a Melia le dijo que ella, aleluya, gloria a Dios, para que le dieran un puesto allí. Entonces, ahorita nos podemos andar. Miren, quiero anunciar, quiero decirles que esta noche en Politiqueando tendremos en vivo a la maravilla, Lucia Giménez. Sí, cuidado. Lucia Giménez, esta noche en Politiqueando, 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna, de G, este, Lucia Giménez, Politiqueando, esta noche, a las 7 de la noche, en vivo, por nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna, de G. Manolo, yo me asombré cuando vi al sujeto contigo. De palo a palo. Yo me asombré, de verdad. Duro. ¿Por qué te sorprende? No, porque como yo, la última vez que lo vi, fue... Como yo se maldijeron una vez. El percance, el perre por tres, yo pensaba que ustedes tenían como una... No, tú sabes que se entreviste viejísima, y después de esa, él y yo le he hecho varias entrevistas, y la gente no se imagina en lo personal, y yo se lo he dicho a sujeto, sujeto, el problema es que tú has vendido a un delincuente, y el tipo no, el tipo disciplinado. El tipo disciplinado. El tipo disciplinado. El tipo disciplinado. Es verdad. Y el respetuoso también. Que ya lo saben, esta noche a las 7 en vivo, Politiqueando, por nuestro canal de YouTube. Sabroso, sabroso. Hablando cosas duras, muchas cosas buenas. Vení. Lo veré, lo veré. A mí me gustó mucho la participación de sujeto, de verdad. Me gustó mucho el programa también. Gracias, gracias, gracias. Se ve bonito, se ve bonito. Y Guaso, mató a Guaso. Sí, Guaso. Anabel es muy buena también. Anabel, Anabel, insisto. Siempre ha sido buena. Una gran locutora, y una de las mejores comunicadoras. Y no tiene miedo, porque lo que pasa es que en los nuevos tiempos, eso de tú, no lo puedo decir, no lo voy a decir, no tiene miedo. Ella pregunta lo que tiene que preguntar, a quien sea. A quien sea. Y aparte de eso, sabe que la última carrera de Anabel, que es derecho, le da también cierto bagaje para hacer las preguntas adecuadas sin caer en la parte. Ella sabe cómo manejarlo. Y ella tiene ese tigreaje también. Ella sabe cómo manejarlo. Yo le decía en aquel momento que ella era varón. Dije, yo no pongo de conchabello. Mira, bueno, hablando de golpizas, en este caso, se supone que no fue una golpiza, aunque mucha gente quiere llevarle la contraria. Ay, Dios mío. Pero lo que pasó con Dafne Guzmán, que se hizo viral esta fotografía, donde ella alega que fue una caída de la cama, donde se lastimó de una forma tan profunda. Concha la mano. Yo le creo, porque a ella no se le conoce a Marío. Por eso, yo también, digo, o sea, públicamente no se le conoce a Marío. La parte blanca del ojo la tendría comprometida. Que cuando las personas se dan un golpe, ya sea en esta parte de la cara o en la cabeza o en el medio de los ojos, suele bajar el golpe hacia ese lugar donde lo tiene dado. Y el doctor Fadur lo explicó también. El doctor Fadur habló. Es más, yo lo hablé con su luz. ¿Habló en serio? Sí, en serio. No, el doctor Fadur lo explicó. Él lo explicó. Es que eso era, es la muestra de que había sido un golpe lateral y no un golpe directo. Exactamente, y no un golpe directo. Se lo consumió el doctor. Oye, no creo que Dafne, con su preparación, que todo el mundo lo sabe, una mujer que tiene todos los años del mundo, los medios y todo eso, puede pasarla a cualquiera, ojo. O sea, el hecho de que esté violente. Exacto. Pero dudo mucho que si eso sucedería con ella, como que ella no vaya a las autoridades y que lo haga público. Ay, que se quede callada y que diga que fue un golpe que me caí de la cama. Su madre, su madre, que fue la que testificó, que la encontró inconsciente. Ay, Dios mío. Ella se cayó. Ay, hombre, sí, se cayó y se cayó con la mesa de noche. Pronta recuperación para Dafne, que todo le salga muy bien, porque requirió atención médica fuerte, precisamente por esa... Dos cirugías lleva ya. Muy fuerte. Antes de salir de los golpes. Dos cirugías lleva. Sí. Así es. Antes de salir de los golpes, da la noticia tuya, para yo pasar algo violento. Pero cuál es la noticia, me dieron un golpe. No, la noticia tuya, la premisa de lo que empieza hoy. Pero es para yo entre un tema de golpes. No, no, es al revés, tú tienes que darla. Ok. Porque se va a ver muy José Mato. Desde hoy en adelante, nuestra pequeña gigante Ivonne Peralta pasa a formar parte del equipo de Adonis TV Show. ¡Uy, qué bueno! Va a pelear con mamola. Sin embargo, por eso hablé de golpes. Ah, y Juan Esteban, que es el productor de Adonis TV Show. ¡Qué! ¡Ay, qué bueno! O sea, que somos los dos. Sin embargo, hablé de golpes y esto es mío. Más picada, más picada. Porque yo sé que mamola tiene un estilo muy particular de hacer comunicación. Realmente. Aquí yo lo estoy diciendo. En el momento en el que yo vea que le falta el respeto a Ivonne... Me paro y me voy. No, no, no. Pero antes de que tú vayas, militarmente uno va y le parte la boca a mamola. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No a la violencia! ¿Por qué? O sea, tú tienes un balón. Tú no vas a encuerza. Me di una cosa. ¿Por qué no estás intimando? No, porque hay que... Tú no estás intimando. No, ¿qué? Vamos, vamos a regalarle... Vamos a regalarle el beneficio de la duda a mamola. Yo me atrevo a decir que mamola es incapaz de faltarle respeto a una dama. No, mi amor, ¿por eso le ha faltado a Kimse? No, él lo ha hecho. Óyeme, por favor, con Isaura, por favor. Ah, con Isaura, con Isaura. Tomen a Isaura, por favor. Yo creo que mamola es incapaz de faltarle respeto a una dama. Sobre todo Ivonne, que es una profesional que realiza su trabajo con mucha responsabilidad y que nunca le falte respeto a nadie. No creo que él lo vaya a hacer. Quédense con Isaura. Tú sabes que tú me recuerdo... Con Isaura, pero veas, cara. Pero bendito sea Dios. ¿Por estarlo? Ale, tú estás. Ale. ¿Qué Ale que estás? Ale, Ale, Ale. Suelta a gritar mi rey aquí, agarra los controles. Mire, tú me recuerdas, te he estado mirando, te he estado observando, no quiero que nadie opine. Una novia que yo tuve, muy tóxica, que estaba extremadamente... Tóxica. Tóxica. Tóxica a nivel dios. Me lo recuerda, así mismo. Déjame cuerdas. Mira, hay algo que yo quiero aclarar. Tú sabes que mucha gente... Yo estaba obsesionada con él cuando entré aquí. Ay, Dios mío. Sí, por eso fue... Ay, por... Gracias a Dios que te he mejorado. Por eso fue que él tuvo que ponerle orden de alejamiento a Isaura. Ella fue terapia, ella fue terapia. Sí. Él me aclaró que su corazón estaba comprometido. Me dijo, no quiero dañarte. Entonces, ahí fue donde ella desistió. Donde ella desistió. Mira, a mí me encanta la gente, que estábamos hablando ahorita de eso, de cómo se sientan a opinar en los comentarios y a decir que esto que conviene, que esto no conviene. ¿Por qué en vez de ustedes pensar en que las cosas pueden ser de que tú entrando a una plataforma que no te aporta, ¿por qué no puede pensar en que tú le vas a aportar a esa plataforma, le va a cambiar? Ah, sí. Por ejemplo, ¿por qué no puede ser al revés? Cierto, sí. Entiendo, entonces, denle el chance a las cosas. El diamante es un diamante, sin importar el dedo en que lo pongan. Exactamente. Y para aclarar esa parte, yo el viernes estuve en la reunión de producción con todo el equipo, sacando a Ivonne, porque ella, Ivonne, yo la conozco de acá, y yo conversé con todos los muchachos, con John Berry, con Chanel, con él, con todo el mundo. Y eso fue muy, o sea, muy receptivo, mamola, a los cambios que le voy a hacer a la plataforma. O sea, que tú vas a ser productor, ¿verdad? El productor. El productor en jefe. Ok. ¿Qué? El productor en jefe. Juan, ¿cómo se pone él? El productor en jefe. Juan, pero sé. Hace hombre aquí, ¿eh? A quien tiene que comportarte como un hombre. Tú me disculpa, yo soy más hombre que tú. ¡Ay, no! En todo sentido. Yo lo vi ahí. Así que él se mueve. Sí, así que él se mueve. No, mira. Esto es una muestra gratis. No, no, muestra gratis. Es que él no lo puede dar todo el año. No, no, no. No, no, no. Hermano, mire, mire, mire. Yo con buen presupuesto. Mire, mire, mire. Hermano, mire. A este que está aquí. A un diciendo, mira, yo vuelo. Me dicen como quiera, Camina. De verdad. Ay, mamá. O sea, que tú mi hombre. Ay, yo mío, usted claro que lo hombre. Me lo pregunta. Bueno, pues como hombre, no deje que le falten el respeto. Claro. Que yo sé dónde está. Eso nunca va a pasar. Tú eres tú, si eres boquita. Eso no va a pasar. Pequeña, mira cómo José te defiende. No, yo sé, mi amor, yo. No, 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 no. Ahora cuando él se toma flaquito. Yo lo digo. No, no estoy siendo relajando. Yo sé dónde queda. De cerca. No, no. Desde que yo ve el primer corte. Es que no hay que pelear, no hay que pelear. Eso es fácil. No, no. Mira, 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 mira. Eso es fácil. Primera regla que yo puse fue. Ok. Se acabó el pleito entre los talentos. Yo espero. Claro. Entonces, vamos a pasar a un pleito. Vean lo nuevo. Vean lo nuevo. Claro. Vamos a pasar a un pleito. Pero este pleito es como así, como, ¿cómo se llamaban las que cantaban? Cocoro. 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 Se han enfrentado. Señor, mira, mira, mira. Se han enfrentado el pájaro herido. Ay, no. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando? Y la mamá de los pollitos. Dame yo con la capucha. Señores, ponme el video para ir atrás de lo que ha pasado. Sucede y viene a ser que mi querido Ronnie Jiménez le ha puesto, dije, Santiago tiene razón. Te quedaste siendo dura. Ay, Dios mío. Pero todo esto fue porque en una le puso que si era bailarina. Y le dijiste Meli Mel. Ya, ya, lo sin nido. Chismear es lo que tú haces. Busca pleito y hablar sin base. Lea un diccionario. Ah, verdad. Apenas te alfabetizaste. Santiago nunca te incluyó en ese grupo de los que se quedaron siendo duros porque sabe que tengo mi cuarto. Y tus canciones favoritas son escritas por mí. ¿No quieres saber de mí? No me menciones. Que no me quedaré callada. No es sinónimo de ser chismosa. Se le llama contestatario. O sea, el bochillo fue tan fuerte porque en una, él le pone, hay una foto de Meli Mel vestida de ballroom. O sea, tú sabes que Meli Mel baila. Sí. Y él le puso como, y él le puso como, dique, ah, pero ahora es bailarina. Y Meli Mel le respondió con el CB. Diez años donde Carlos Baitía. Tanto de jazz, tanto de esto. O sea, su tipo de preparación. Porque realmente es bailarina. Claro que sí. Porque realmente es preparada. Es que ella se quería por Bellavista y cerquita de esa área. Además, y si quieres ser bailarina, ¿cuál es el problema? Eso es lo que te digo, realmente es bailarina. Está bien, pero ok. Que no entiendo por qué hay personas que utilizan el término bailarina como una crítica. Ah, como despectivo. Como despectivo. Y bailar es una hermosa profesión. Y difícil. Y un arte. Y tengo para decirle, los bailarines. Pregúntale a Nahuer. Porque no bailó. No sabe bailar. Ah, no, 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 no sabe bailar. Pues no sabe. No bailó. Pero, señores, miren, los bailarines de formación, y aquí Cuerdi está, que ha tomado formación, duran, en el caso de los de ballet, contemporáneo, y también folclórico, hasta ocho años preparándose. Manolo, tú bailas las bailas. Y tienen que bailar todos los días para no perder su instrumento. Ocho años para llegar a nivel pro. Sí. ¿Cuándo empiezan? Señores. Sí. Carlos Beitia. Mira, Carlos Beitia. Miriam Bello. Alina Abreu. Manolo Zuna bailaba en mayas. No, no, no. Aquí tú tienes, por ejemplo. Él bailaba en mayas. ¡Ay! ¡Gagano! Cuidado, que va a romper la silla. Y más en la época de Manolo, que la formación era muy estrecha. No, verdad, que Manolo es de la escuela. Manolo tuvo que coger sus clases de danza también. Sí. Pero él es loco y danza. Y tanto lírico. Sí. Él es el lado de los sinazos y el lado de los paticos. Excelente. Porque tengo la garganta, tú me entiendes y atrofiada. No, que tú eres rico ya. La tiene a pata de dientes. Después que más no los hizo rico. Da tu noticia. No ande gente. Miren, señores, felicitar. Tenemos que felicitar a Raisa Guerrero Robles, quien es la ganadora del giveaway que teníamos hoy, para ir a ver a Luis Miguel de la Malgue en el Jetsen. Muy bien, muy rico. Qué pañada y lavadora, qué rico. Disfrútalo. Gracias al Mañanero y usted siga activo en nuestras redes sociales. Sí, qué chulo. Sí, es hoy en el Jetsen. Se pena donde Billy y él. Cabo, lo que nosotros vamos a tener toda la semana. ¿Por qué no pusieron la foto de él? Ese es el Luis Miguel de la Malgue. Ese es Luis Miguel de la Malgue. Ah, ese es el Miguel de la Malgue. Claro. O sea, que felicidades Raisa y usted siga participando para que siga ganando con el Mañanero. Recuerden, el 14 de febrero en Santiago. ¡Señores! Un gran elenco. Deben quedar tres boletas. Sí. Muevanse. Muevanse, que ahí nos vamos a coger. Yo traje mi cuarto, vamos a otro. Se te dijo con tiempo que ya estaba la preventa. Ni usted llamando a uno, dice que estoy acá afuera. Sí, ningún estoy acá afuera. No, 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 que yo soy el hijo de Holguín, no importa. No importa. Yo soy el hijo de Holguín, no importa. Que tú tengas 63 años, no puedes entrar. No, 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 no puedes entrar porque no compraste tu boleta. Mira, Holguín se va a molestar contigo. Necesito cuatro boletas. Holguín es como un padre. Debe comprarla antes de que se acabe. Sí, cómpramela. Está bien. Bueno. A mí no me dejaban ver el programa de Orlingo. Ya se calmó el percance de Enel Pai y Amelia, ya se calmó ya eso. ¿Quién? Es que eso no pasó. No, porque tú sabes qué pasa. Ahora, el productor que está aquí, oye que ya les responda. No, no. Es que oye, Amelia se la puso fea. Es que oye, ¿qué pasa? No, no, oye, ¿qué pasa? Amelia se la puso fea. Gracias, Dios. Que uno no lo dijo, pero a mí se la mueca. No, tú sabes qué es lo que pasa. A Mel, a Anelfa, yo me he dado cuenta que mucha gente se la tiene guardada. ¿Pero por qué? Porque nosotros opinamos sobre el tema de la supuesta filtración. Y hablamos todos. Yo hablé, habló Brea, habló Mentor y habló Nelfa. Entonces, de toda la gente que habló, Amelia fue directamente para Nelfa. No, pero Amelia fue directamente para Nelfa porque una oyente la llamó y le dijo, Nelfa dijo esto. Ella le respondió a Nelfa. Pero que todo el mundo habló de eso. Si hubiesen llamado, José dijo esto, ella te hubiese respondido a ti. Con valor. Dale. Ustedes han puesto en el frente, en la carne de cañón a Nelfa. No. ¿Por qué no ponen a Brea que diga esas cosas que dice Nelfa? Es que Nelfa no dice nada, por señores. Mi amor. Desde que Nelfa es todo, Nelfa es la noticia. Nelfa es la noticia. La U que Nelfa. Perdón. Sí, es verdad. La U que Nelfa. Ahora me voy diciendo a la Amelia. Sí. Nelfa es la Amelia de ustedes. No, 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 no. ¿Cómo, Manolo? Mira, 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 mira. Pero no creo que sea que la pongan a decir tal cual cosa. No, no, porque ella ya lo dice. No, no, no. Esa no es Nelfa. Esa no es Nelfa. Vamos a taclar, esa no es Nelfa. Mira, mira, mira. Tú lo sabes, esa es Nelfa para ti. Bueno, Nelfa no es así. Me ha sorprendido porque yo no la conozco tan profundamente. Es el personaje que se le asignó. Es que no se le ha asignado nada. Ella sola se le asignó. Mi amor. Ah, no, pues. Pero cuando la hizo con Jen Quesada. Sí. La conozco. What's your fault? Pero que fue un reloj. Desde cuando yo le dije a Nelfa que no me gustaba ese personaje. Cuando la llevaron al extremo extremo, cuando ella ya no estaba donde el pacha, que se montó en un bochinchito así con Moisés. Yo dije, Nelfa, esa no eres tú. Ah, no, pues espérate. A mí lo que me da es. En eso tú le das la razón a José, pues entonces. Ella. Ella que está tomando. Sí. Entonces. Pero esa es su realidad. Leña, leña, leña. Mira, yo creo. Ahora que se prepare. Exacto. Yo no puedo creer. El que da piña no le devuelve el coco. Manolo, a mí lo que me da es que esta gente que viven criticándola han hecho también sus comentarios para buscar esos sonidos. No, pero que no es una crítica a ella. No, 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 no. Ella es querida por nosotros. Como tú dijiste, esta gente me va a poner el sombrero. Claro, claro. Me voy a poner, no, me voy a poner el sombrero. Usted se mató con Ronnie por el sonido. Usted se jalaron a pelear o dos. No, 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 no. Pero son dos hombres. Ronnie, Ronnie me, Ronnie me amenazó. Sí, dijo el güey. Y yo le respondí. En el caso de Nelfa, Nelfa hizo que no conocía a Jen Quesada. Una, yo no he hecho nunca que no conozco a nadie. Nunca he dicho de que quién es, qué sé yo, que ni desmerito a nadie. Ni desmerito a nadie. Aquí lloramos. Ni desmerito a nadie. No llorando mucho, ni desmerito a nadie. Una vez, en Destren, mostramos, yo porque no recuerdo bien, ella desmeritó a sus compañeras del pachá. Entonces, eso yo nunca lo he hecho. Bueno. Tú nunca me has visto ni desmeritándote a ti, ni a Ivonne. No le hable como un hombre a José. En la UCA. No, entonces, ¿qué ha pasado con Nelfa? Nelfa. Como opina todo el mundo. Tú estás bien. Ahora, como lo dije en el grupo, si tú estás dando candela, aguanta. Tienes que aguantarla. Miren, cuando una presentadora de televisión adopta un personaje, o no un personaje, porque en este caso acaba de decir José que no se le ha asignado nada. Pero cuando asume una responsabilidad en un programa de variedad, donde le toca opinar de todo tipo de temas, en ese tipo de informaciones tiene que tener mucho tacto. Porque entre mujeres, esos Dime y Direte se ven muy mal. Sí. Bueno, seguimos con el mañanero. Mañanero.